A las 7 de la mañana dará inicio la actividad que tendrá salida desde las instalaciones del Centro Morfo en Barrio Santa Cecilia y se tiene previsto que la competencia finalice en el Polideportivo de Pérez Celedón. La carrera contará con dos distancias, una de 5 kilómetros cuya inscripción tiene un costo de 5 mil colones y la de 8 kilómetros con un valor de 10 mil colones. Bueno, esta es la primera edición de la carrera de atletismo Morfo en pro de las personas con discapacidad. Será el domingo 6 de diciembre a partir de las 7 de la mañana. La salida va a ser de acá a las oficinas de Morfo, Barrio Santa Cecilia, a un costado o diagonal a la panadería Superpan. Y la meta va a ser en el Polideportivo. Bueno, tenemos dos categorías. Está la de 5 kilómetros, vale 5 mil colones, la inscripción, y la de 8 kilómetros que vale... Los fondos serán destinados a la Fundación Morfo, cuya función es ayudar a las personas con discapacidad, por lo que solicitan la colaboración de todos los amantes del atletismo. Habrá camisetas para los primeros 50 atletas que se inscriban en la categoría de 5 kilómetros y también para los primeros 100 de los 8 kilómetros. Bueno, estos son para pagar todo lo que tiene que ver la organización, el funcionamiento de la oficina, también para poder brindarle apoyo y ayuda a personas con discapacidad que nos visiten acá al centro y para diferentes, digamos, cosas que tenemos acá en el centro. La carrera contará con el apoyo en carretera de cuatro oficiales de tránsito. Las inscripciones se pueden adquirir en las oficinas de Morfo, también en las tiendas El Canastico y Banana Print.